Me gustaría pasar un poco a la parte ya más final del episodio y te voy a hacer un par de preguntas sobre tres temas en concreto que son los que me gustaría también saber tu opinión y esto. El primero, bueno, afecta a uno de los jugadores de Real Madrid, pero también a Nico Williams y, bueno, en realidad ha afectado siempre en su momento con Dani Alves, en fin, que es al final el racismo en el fútbol. Bueno, aquí no hay una opinión de qué te parece o no, obviamente, pero más que nada el cómo se está llevando, porque al final siento que el que no es del Madrid, ahora porque ha salido Nico Williams, pero hasta ahora el que no era del Madrid era como Vinicius en Mollorón, tal, no sé qué. Ahora con lo de Nico Williams han salido más, pero hay algunos que no se lo toman tal en serio, no sé quién salió, me acuerdo que alguien bastante conocido dijo, bah, si esto siempre ha habido en el fútbol, no hay que decir nada, no hay que entrar al final, Vinicius se encara con estos. ¿Qué opinas de este tema, de manera general? Es un tema complicado de hablar, bastante, porque todo se saca fuera de contexto, todo se malinterpreta. Con lo de Nico Williams, aún atacaron más a Vinicius, cosa que no lo entiendo. O sea, me imagino que también la pregunta va dirigida al tema de lo que pasa con Vinicius, ¿no? Hay que separar dos cosas de Vinicius, la actitud que tiene, la que puedes estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, hay actitudes que tiene que cambiar, y yo creo que él es consciente de ello, porque al final es un niño, recordemos que tiene veintipocos años, ¿vale? Y luego el tema del racismo. Una cosa es la actitud, de bregar con los jugadores, con el público, con el árbitro. Y otra cosa es el racismo. Que le insulten, le digan cosas racistas, y él exija al árbitro que se pare el partido. Que le diga a la grada que pare, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso sí que me parece lógico que lo tenga que hacer, porque al final no creo que el discurso correcto sea, tío, esto ha pasado toda la vida, hay que aguantar, es lo que hay. Esto nos pasa mucho a nosotros también con el tema del hate en redes sociales. Ya, pero es que es lo que hay. No, no es lo que hay. No se tiene que permitir. Es más, hubo una persona, no sé si lo puedo decir, pues YouTube también algunas palabras las cancela, pero puso fin a su vida por culpa de hate, ¿vale? Y eso es un caso bastante conocido y estaba en directo haciendo streaming en Twitch. Entonces, ya es lo que hay que aguantar. No, yo creo que esto se tiene que trabajar. Entonces, Nico Williams responde marcando y haciendo así. Ole tus cojones, me parece genial. Pero se tiene que hablar y se tiene que denunciar el racismo. No porque Nico Williams responda de una forma más entera a los insultos. Pues esto es lo mismo, yo recibo mucho hate, muchísimo amenazas, se meten con muchas cosas privadas mías, ¿eh? Y yo a lo mejor lo sé llevar. Paso el tema. Pero Pepito o Jaimita no lo sabe llevar. Y no le hace peor eso. No. Y no por ello, pues entonces no te puedes dedicar a esto. Porque no es tu lugar, no. Tú te dedicas bien a lo que haces, no tienes por qué aguantar este tipo de cosas. Por lo mismo los futbolistas. Hay futbolistas que son mentalmente más fuertes o que son más pasotas incluso, que no les importa. Yo recuerdo a Dani Alves coger un plátano, comérselo, aplaudir, y dije, ole tus huevos, porque no le hace mejor a Vinicius, porque Vinicius se queje, pero sí que lo llevará mejor, ¿vale? Seguirá haciendo su trabajo, que es jugar a fútbol de una forma mejor, porque eso no le importa tanto. Que te puedo asegurar que si estuviera aquí sentado y le preguntaras. Bueno, he puesto ahora un ejemplo de Dani Alves, que vaya tela. Pero bueno, ya me entiendes. Seguramente te diría, hombre, no me hace gracia que me insulten y me llamen mono. Pero se ha de hablar y se ha de atacar a esto, a esta gente. No se debe permitir. No porque unos pasen del tema y sigan a su rollo, el resto debería hacer lo mismo. Es lo que yo dije además en un vídeo y se malinterpretó. Porque a mí me parece lícito que Vinicius se queje de lo del racismo. Lo demás es otra historia. La actitud de Vinicius es otra historia. Que no tiene nada que ver con el racismo. Es otra historia. Pero es que es lo que te digo. O sea, tú imagínate, ¿no? Que tú ahora recibes hate. Y yo te digo, eh, tío, a mí también me insultan. Y no voy llorando por las esquinas. Si no, no te dediques a esto. No, no, no me parece injusto. Tú tienes derecho a quejarte. Y yo de apoyarte. Porque haces lo mismo que yo. Creas contenido. Y yo tengo que apoyar. Desde una posición más cómoda y más fuerte. Porque no recibo, o no me afecta tanto. Apoyarte y decir, eh, esto no está permitido. Y bueno, lo típico de apoyar, camisetas, todas estas cosas. Yo creo que no se tiene que separar. Porque yo cuando pasó de Nico Williams, se aprovechó lo de Nico Williams para decir, ves, Nico Williams responde marcando goles. Vinicius responde haciendo documentales en Netflix, no sé qué. Llorando, bla, bla, bla. Tío, no creo que funcione así. No debería ser así. Y repito, eh, separo lo del racismo con las actitudes de Vinicius a otro tipo de cosas. A discusiones en partido, con otros jugadores, con el árbitro. Eso es otro tema que sí que no voy a hablar. Porque ese tema es muy tabú. No se puede hablar. Pero bueno, sí que es verdad que esa actitud no. Es que me gustaría que la cambiara. Porque haría a Vinicius mucho mejor jugador. Sí, es verdad que algunas de las personas con las que he hablado, con el tema este de que si Vinicius... O sea, Vinicius al final es un tema difícil. Difícil de hablar con otras personas. Porque al final también recibe un odio descomunal, increíble. Que si vas un poco más profundo, va más por el ser del Madrid. O sea, el jugador del Madrid recibe más hate. Pero bueno, es posible, pero no lo afirmo. Pero sí, es la campaña antimadridista. Al final es... Y luego también sale llorando en el documental. Y supuestamente es porque al final lo está exagerando. En el partido ahora que ha tenido también en el Valencia, como que también como estuvo más triste y tal. No sé, yo... Lo difícil de esto... A mí, cada uno tiene su opinión. Pero a mí el que llama a alguien exagerado sin haber vivido algo, es jodido. Y no algo, esto. O sea, yo no he sido jugador de fútbol profesional, pero... Es que tú imagínate... O sea, teniendo la cantidad de seguidores que tengo, que sí, joder, vale. Es un número bastante considerado, pero... Pero ni por asomo me puedo comparar a Vinicius. O sea, soy una gota de agua. Ni eso con Vinicius. Si yo ya recibo... A ver, también hay que decir que recibo cosas muy positivas. ¿Vale? Siempre hay las dos cosas de la balanza. Pero siempre recibes insultos. Porque la gente al final, en su casa, está muy aburrida. Y tiene mucha envidia. Sobre todo por envidia. Seguro que es por envidia, porque a veces tú no te metes con nadie. Y luego también es el fanatismo con el tema del fútbol. Si yo ya recibo muchas cosas de esas, y a veces es difícil lidiar con ello. Porque hay días y días. Yo me pillas hoy, ahora abro el móvil, que estoy súper bien aquí. Estoy genial, estoy súper cómodo. Y abro el móvil y veo siete insultos muy serios. Y a lo mejor digo... ¡Pfff! ¡Cobre diablo! Entonces es un mal día. Es un mal día en el que el trabajo no me ha ido bien. En el que estoy estresado. En el que... Yo qué sé. He tenido una discusión con mi pareja. En el que he dormido poco. Porque mi hija no me ha dejado dormir. Cualquier cosa. Se ha muerto mi abuela. Cosas así, ¿sabes? Y te pillas ese día, pues no respondes igual. Y hay que entender que hay jugadores que a lo mejor ese día no están en un buen día. Porque Vinicius no juega siempre igual. Y eso probablemente tenga que tener importancia su día a día. Es que a él como chaval tampoco es que gane nada al final exagerando estas cosas. Y esto es como el otro día ponían esto como ejemplo, además tú que has sido padre, como si tú fueses a esa mujer y le dijese, guau, qué exagerada eres con el dolor del parto. O sea... Las hay que lo dicen, ¿eh? O sea, hay personas que dicen, sí, siempre habrá esto. Pero si tú no lo has vivido, o sea, el poder determinar si el dolor que estás sintiendo, o en este caso lo de Vinicius, el racismo que estás sintiendo, es justificado a lo que estás expresando, ¿cómo no hay un medidor? Y te vuelvo a repetir, es que, eso es lo que has dicho, no creo que haya una forma de expresarte, es como que, hasta aquí, ¿eh, Vinicius? Sí. Demasiado llanto. Sí. Oye, tío, estamos hablando de algo muy serio. O sea, al final él tiene su derecho a expresarse como él quiera y ponerle... Es que es lo mismo de siempre, o sea, el mismo problema para ti que para mí, a lo mejor para ti es algo de... Para mí es un mundo, tío. Claro. Y es un mundo en el que, pues, me hace entrar en depresión y estar mal, ¿sabes? Y me cuesta sobrellevarlo y lidiar con el problema. Cada uno afronta los problemas como puede y como quiere, es que no hay más. Entonces, vuelvo a repetir, si Nico Williams le dicen de todo, mete un gol y hace pum, pam, oye, pues me alegraré por él porque seguramente estará menos mal que gente como a lo mejor Vinicius o como otros jugadores que hemos visto que han salido llorando. Yo es que en general, ya te digo, creo que... O sea, Vinicius es más mediático. Además de eso, creo que se ha acostumbrado a que en los estadios y en el entretenimiento, los que están en la grada como si fuese un circo... Tío, que a Vinicius lo colgaron de un puente, tío. A mí no me han hecho eso, eh. Y hay cosas que me han dicho que toca aquí, eh. Tío, que lo colgaron de un puente, tío. Vinicius, tal, no lo va a decir, tío. O sea, es un chaval. Es que a veces hay que meterse un poquito en la piel del otro y decir, tío... Un chaval que ya de por sí no está bien situado porque eres joven, eres rico, mujeres, amigos, tal. O sea, si ya de por sí, por las condiciones en las que estás, no estás muy centrado, que digamos, porque es difícil estarlo. Hostia, esta situación también. Eres muy mediático. Estás en el Real Madrid. Es muy difícil. Yo no sé... Bueno, a lo mejor sí que me gustaría vivir lo que vive él por el fútbol. Por lo que está viviendo. Por jugar en el Madrid, por jugar Champions League, por ganarlas, por ser muy importante en el equipo. Sí. Pero yo siempre os lo he dicho a Elena. Si pudiera ser jugador de fútbol a ese nivel y no tener esa fama tan exagerada, yo lo firmaría. Lo firmaría. Porque una cosa es ser conocido. Hasta cierto punto yo me puedo considerar una persona conocida. Yo voy por la calle, a veces me reconocen. Hostia, una foto, uh, y tal. Algún paciente que tengo me reconoce. Vamos a hacer algún evento y tal. Se hacen fotos contigo, algún autógrafo. Pero es conocido. Es decir, yo puedo irme a comer tranquilamente ahora por aquí. O posiblemente no me van a parar 20 personas, 50, 100 a hacerme fotos. Y que llegue a ser molesto. Y decir, hostia, estoy comiendo, tranquilo. Por favor, no me molestéis. Esa fama, ese nivel de fama es demasiado. No puedes ir a ningún lado, tío. Tienes que ir con tu equipo de seguridad. Porque no sé si es buena vida. ¿Sabes? ¿Qué jugador del Real Madrid serías? No. ¿Qué jugador del mundo serías? Pero entiendo que vas a decir al Real Madrid, quizás no. O sea, un jugador existente. Sí, sí. De ahora mismo. ¿De ahora mismo? Sí. Yo lo tengo muy claro. Yo sería Cristiano Ronaldo. Por el trabajo que tiene. Al final, evidentemente tiene... Muchas veces comparaban a Messi con Cristiano. De que Messi es don. Cristiano es trabajo. Pero bueno, para ser cristiano hay que tener don también. Tienes que tener don para el trabajo. Claro. Pero sí, es verdad. Que bueno, entre los dos parece que Messi es como que ha nacido para ello y Cristiano es un tío trabajador. Yo sería como Cristiano. ¿Y del Madrid? O sea, ¿qué figura te representa más a ti? Y decir, guau, me gusta este por la fama que tiene, la imagen que tiene, la calidad que tiene, la vida que tiene. O sea, como que cogieras todos los aspectos y fuesen tuyos propios. ¿Yo conociéndome? Yo creo que lo sé, ¿eh? A ver, dime. Yo creo que, o sea, te gusta rollo ser muy bueno, pero no rollo ser el Vinicius o el Bellingham, sino más un Kroos Modric. Yo te diría Kroos, por la elegancia. Pero conociéndome sería Vinicius. Segurísimo, tío. Mola ser el delantero. Mola ser el de los mejores del mundo. Segurísimo. Bueno, o sea, me refiero por mi forma de ser. Creo que, tanto para bien o para mal, dejaría huella en el momento. Tanto para bien o para mal, ¿eh? Sería, no sé si polémico, pero, claro, estamos hablando de ser un crack, ¿eh? Me refiero, evidentemente. En el momento de que yo soy un crack, yo sería bastante mediático. Toni Kroos no lo es tanto y me parece estratosférico. Iniesta no lo era. Y me parece lo mejor que ha habido en mucho tiempo de medios. Y no eran tan mediáticos. Yo, conociéndome, creo que me tiraría a lo mediático. Sería polémico. Yo creo. A mí me gusta ese rollo de ser muy bueno o el mejor es lo tuyo, pero no que no haya tanto ruido. Sí, exacto. Ese rollo, mira que me gusta. Sería complicado. Pelón de Cristiano y tal, me encanta. Pero ese rollo me mola. Un Modric, tío. Sí, sí, sí. O sea, el otro día que salió la polémica de que le aplaudían en el campo, en el Granada, mira. O sea, que se les conoce por lo que hacen dentro del campo, no tanto por lo que hacen fuera. Claro, Neymar, bueno, Messi. Messi era mediático, pero porque es Leo Messi. Pero Messi no salía en ruedas de prensa, intentaba tener un perfil bajo realmente. Porque es más, bueno, entiendo que es más tímido comparado con Cristiano o Cristiano o le gustaba ser el centro de atención. Yo, conociéndome, creo que sería más Cristiano en ese sentido. Más Vinicius, más centro de atención. Y en el momento que se desvío un poquito la cámara, haría alguna tontería para que otra vez el foco mediático. Seguro, seguro. Es que bueno, me conozco. Que tendría a mi manager y todo diciéndome, por favor. Loco, párate un poco. Hostia, tío, cálmate. O sea, es que nos animo de una, te metes otra. Pero me mola mucho bregar en ese sentido.